hoy lo vemos corriendo en la mañana en Ciudaderas de Real Madrid presentan españoles quieren traer a Raíz de España les vamos a traer a gente poblana a los rectores y rectoras poblanas académicos gente bonita de Puebla no vean que toda la gente de Puebla ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Nos no! ni una vez más y son mentirosos son ment Czechos son mentiras todo lo hacen engañándolas a los ciudadanos lo que hacen es un problema ¡Sabeiga! ¿cómo se preparen? no es importante pero es parte de lo que ellos tienen que trabajar nosotros no meteremos la mano ¿Cómo van a trabajar?